Aunque el alcalde Saliente y el entrante de San Pedro pactaron para continuar con la construcción de la milarca, vecinos irán por la vía legal contra este y otros dos museos. La milarca se construye en la parte central del parque Rufino Tamayo. El pacto de Mauricio Fernández y Miguel Treviño incluye que los museos de arte popular y de paleontología, en lugar de construirse en la colonia Fuentes del Valle, se fallan a la colonia La Leona, pero los vecinos buscan deshacer ese pacto y el proyecto. Ayer recolectaron firmas en el Rufino para presentar una acción colectiva que los proteja de lo que consideran una arbitrariedad. Señalaron que no están en contra de la cultura, pero sí de la falta de transparencia, porque no se ha dado a conocer cuánto costa el mantenimiento, la seguridad y las pólizas de seguro para proteger las piezas valuadas en 107 millones de dólares. Si usted desea unirse a esta acción, puede acudir hoy al parque Rufino Tamayo a partir de las 10 de la mañana con su credencial de lector.